Parece que hubiera una competencia no declarada sobre quién hace la petición de mano más original. En las redes sociales hay colecciones de videos de compromisos matrimoniales, cada uno más extremo que el anterior. Carmen Escobosa nos habla de un joven mexicano que decidió que su acto de amor incluiría al menos un diamante, el de un estadio de béisbol. En este estadio vibran más de 55 mil aficionados. Juego tras juego, aquí se ha escrito la historia de los Dodgers de Los Ángeles por más de seis décadas. Por aquí han pasado nombres de estrellas del béisbol como Sandy Koufax, Fernando Valenzuela y Tommy Lasorda. Alrededor de este diamante se ha llorado y se ha gozado. Y recientemente una escena desencadenó una serie de consecuencias no deseadas. No pensé, no pensé mucho nomás como miré el fiel, estaba tan cerca, dije, oh, me voy a brincar y voy a pedir matrimonial. Exacto. Yo nunca pensé que fuera el security y me fuera a golpear así tan feo. Yo nomás estaba preocupado en ese momento por el anillo, porque del impacto que me dio, el anillo salió volando. Ricardo Juárez llegó de Mexicali, Baja California, México, y después de varios años de arduo trabajo, se gana la vida como chef especializado en sushi. Entre sus grandes pasiones están las embarcaciones de todo tipo. Él acostumbraba a pasear en su lancha por el lago Paris, y eso justamente fue lo que lo condujo a ella, Stephanie Saavedra. Un buen día, Stephanie andaba paseando por ahí con sus tres pequeños. Apenas se había mudado a Riverside, California, luego de una decepción amorosa. Me dijo un día, hey, ¿puedo manejarlo? Le digo, no, 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 mejor ponte a un lado y yo te enseño cómo manejarlo. Fueron descubriendo afinidades. ¿Te gusta hiking? Empezamos, yo, sí, a mí me encanta. ¿Te gusta ir al gimnasio? Sí, también. Además, descubrieron su pasión compartida por los Dodgers. No me declaré ni nada, más, oh, besos. Y empecé poco a poquito, y así poco a poquito, y ya después le dije, hey, ¿quieres ser mi novia? Muy pronto quedó claro que querían pasar tiempo juntos. No necesitamos como grandes cosas para poder divertirnos. Nosotros somos felices, como, hey, vamos al parque, si estamos, en más, si vamos al McDonald's y nos compramos una hamburguesa entre los dos de Dodda, estamos felices. Después de tres años de noviazgo, Stephanie quedó embarazada. A los dos los tomó por sorpresa la noticia. Entonces decidieron vivir juntos en familia. Ricardo tuvo que vender su lancha mientras que se preparaba para ser padre. Estaba asustado, como yo no sabía, como, mi primer niño, ¿qué voy a hacer? Estaba, en ese entonces estábamos todos, o sea, tuvimos un premio, pero ella decía, oh, yo quiero ir a la escuela. Ella estaba estudiando para hacer técnica en terapia respiratoria. Por lo pronto tendría que cambiar de planes. Y después vendrá el matrimonio. Ajá, y ya dije, pues después vamos a casarnos, ahorita ponemos la economía, vamos a ver qué pasa, y ya, pues vamos mirando. El día que el bebé Richie nació, Ricardo dice que su mundo cambió. Oh my God, cómo me sentí. ¿Cómo te sentís? Como otra persona nueva, bien feliz, quería llorar en ese momento. La idea del matrimonio volvió a rondar por su cabeza. Miren lo bonita que está aquí, mira. Ya tenía tiempo que lo quería pedir el matrimonio, que se casara conmigo, pero yo no, porque la economía he tenido, pues, como resalta. A la hora de la hora las cuentas no daban. No tenía cómo comprar el anillo. Yo, mi intención, yo quería que algo increíble, que ella nunca se olvidara en ese momento. Primero hizo un plan de ahorro, y luego fantaseaba sobre la manera como le haría la gran pregunta. Voy a tirarme un avión, o voy a bungee, o buscar algo como, algo diferente de todo, que sea algo diferente. En secreto y con mucho esfuerzo, compró una argolla de compromiso. Y dije, pues este, pues no está tan caro, y pues no está, está baratito. Y dije, ojalá que le guste este, lo voy a llevar a estar, como, ojalá que le guste, ojalá que le guste. Por esos días, Stephanie le dijo que quería ir a un juego de los Dodgers, que podrían comprar los boletos con el reembolso de los impuestos. Pues así es, tiene mucho tiempo que no salimos. Y sí, dije, ay, aquí lo voy a hacer. Ricardo ya había resuelto el dónde y el cuándo. Ahora faltaba el cómo. Le pidió su opinión a un compañero de trabajo. Mickey le sugirió que para llamar la atención de todo el estadio, se posicionara frente a una de las cámaras para que los aficionados lo vieran. El día del juego llegó, y Ricardo estaba ansioso. Nervioso. Ya en el estadio, tuvo la delicadeza de alertar a Stephanie. Stephanie, va a salir en la pantalla grande, dije, va a salir. Y él escuchaba, que, que, que. Y va a salir en la cámara. Y ya dice, corrí rápido. Y, pues, corrió. Y me inqué. Poco le duró el gusto. Agarraron y me esposaron, me tenían. Y yo, hey, el anillo, por favor, el anillo. Solo les pido que agarren el anillo. Uno llegó al final, un chiquillo, y lo agarró. Oh, my God. Yo estaba en shock. Yo no pensé que iba a hacer eso él. Ni me lo esperaba. Levantaron y me llevaron detenido. Y ahí me tuvieron en un cuarto. No te arrepentiste. Y dije, wow, me van a meter a la cárcel. Sí me preocupé. Dije, ¿qué voy a hacer? Necesito ir a trabajar. Mi novio está estudiando en la escuela. Como, ¿qué va a pasar? Nicky se sorprendió cuando lo vio en televisión. No se imaginó que su amigo Ricardo se atreviera a hacerlo. Oh, my God, he's going to jail. En el estadio hubo apoyo y rechazo al mismo tiempo. Un fanático ofreció regalarles un anillo conmemorativo de los Dodgers. Y yo me quedé como, ¿en serio? ¿Quieren uno? Y yo, pues sí, gracias. Me llamó mucho la atención porque él pensó que se había perdido el anillo de compromiso. Entonces, él quería como... Ayudar así. Como de alguna manera con el conmemorativo. No, creo que sea lo mismo. Pero la intención fue linda, ¿no? Y bueno, ¿y tú qué piensas después de esto? ¿Cuál fue la reacción que más te llamó la atención? Que un porqué es que a mí me encanta que ellos como hablaron de nosotros y pusieron fotos y todo. Y yo, oh, el carcel no era todo de nosotros. No es un anillo, ¿verdad? Sí. Presúmelo. Este fue el causante de todo el problema. Muchas personas se han comunicado con la pareja para ofrecerles ayuda con la boda. Pero ellos respetuosamente no la han aceptado. Ellos están trabajando duro para ir al altar con sus propios recursos. Yo voy a trabajar por mi sudor, por mis cosas y vamos a echarle ganas. Los directivos de los Dodgers ordenaron un castigo ejemplar. Ricardo no podrá entrar al estadio de los Dodgers por un año. Así que por ahora no les queda más que imaginar desde lejos lo que se siente ver y escuchar las jugadas de su equipo preferido. Lo volvería a hacer, la verdad es como yo me siento de mirar a ella que es tan feliz como que es algo que nunca se va a olvidar. Muchas gracias. ¡Gracias!